Saludos, este es un avance de noticias 51. Les informamos señores que hoy comienza en España el juicio que se llevará a cabo al futbolista Leo Messi de un supuesto fraude millonario al fisco de España. Como ustedes saben que este pertenece a los jugadores del club de Barcelona está acusado junto a su padre de haber evadido al fisco de España más de 4 millones de euro a quien también se le señala de haber orquestado una serie de empresas fantasmas para estos evadir los impuestos. Se recuerda que muchos de estos contratos este lo firmó cuando aún era menor de edad o sea que fue su padre que firmó la gran mayoría de estos contratos con lo cual Messi se ha hecho millonario pero que según las autoridades de España ha evadido sus impuestos llevándolos a ciertos países y en el último caso donde él se le ha señalado está también en la lista del sonado caso de Panamá. Nosotros ahora continuamos con la programación habitual de buena visión. Yo soy Fresa Torres.